Vamos a ver cuánto saben los biólogos de biología. ¿Qué es un codón? ¿Cómo se llaman las plantas que tienen flores? Ay, ya están mal. Dime las cuatro fuerzas evolutivas. Espera, la mutación. Harían cuatro, güey. Ya ni me acuerdo. Espera, cállate, cállate. Estoy seguro de que me las tengo que saber. Ok. ¿Las interacciones ecológicas? ¿No? ¿El ambiente? No, no me acuerdo. ¿Cuál es el único mamífero que puede volar? Los murciélagos. ¿Cómo se llaman los anfibios que no tienen cola? Los anfibios que no tienen cola. No estás en vivo, ¿verdad? Algo así. Córtale, córtale. ¿Cuál es el pez más grande del mundo? El pez más grande del mundo es el tiburón ballena, rincodón tipus. Dime tres ejemplos de serpientes de importancia médica. La naoyaca, la coralillo y las cascabelitas. Dime un hongo venenoso. La manita. La manita buscaría. ¿Cómo se llaman las plantas que tienen flores? Pero, con Dios, pero... ¿Cómo se llaman los anfibios que no tienen patas? No lo estoy viendo, no sé, güey. ¿Cuántas especies de tortugas marinas hay en México? Ay, no tengo idea. Tres. Tres. ¿Cómo se llama la estructura reproductiva de los musgos? De los musgos son los... Ay, ¿cómo se llaman estos? ¡Ah, se me olvida! ¿Cuál es el nombre común de los colópteros? Son los escarabajos. ¿Cuáles son los principales productores de oxígeno para el planeta? La cienobacteria. Además de arañas, dime otros tres ejemplos de arácnidos. Arácnidos están los sonífugos, están los escorpiones y los opeliones. Dime tres animales prehistóricos que no sean dinosaurios. Ok, liptodonte, esmilodono, dientes de sable y mamutlanudo. ¿Cuál es el nombre común de los lepidopteros? Mariposas. ¿Qué animal es Plankton de Bobesponja en la vida real? Pues es... ¡Ay, no! Dime tres ejemplos de marsupiales. Ok, canguros, este... Tlacuaches y cuerdas. ¿Cómo se llaman los lagartos venenosos de México? Eh, lodermas. ¿A qué filón pertenecen los vertebrados? ¿Qué? ¿A qué grupo pertenecen las cochinillas? Ah, esos sí los sé, son... ¿Cómo se llaman? Son... Crustáceos.